Un movimiento fuerte que logre unir al Partido Liberal primero para luego unir a la familia hondureña y ganar las próximas elecciones. Armar una gran coalición de todos los hondureños que estamos en contra de lo que hace este gobierno y unirlos en una sola fuerza, ir juntos a elecciones y derrotarlos en las urnas. De manera que habrá por supuesto un tiempo para presentar nuestros planes de gobierno, para construirlo, para escuchar a las comunidades, porque los planes de gobierno usted los puede bajar de Google, pero eso no funciona. No se puede hacer un plan de gobierno en una oficina aquí en Tegucigalpa. Hay que ir, hay que ir a todas las comunidades porque las realidades, las necesidades son distintas. Aunque sea el mismo tema, es distinto. Vaya, por ejemplo, seguridad. Inseguridad hay en todas partes. Todos queremos que ese tema se corrija. Pero el problema de inseguridad en Tegucigalpa es uno, el problema de inseguridad en Llamaranguila es otro. Y por ende, las soluciones, las medidas a tomar son diferentes. ¿Podría haber una coalición con Salvador Narrala y otros precandidatos del Partido Liberal? Ahorita vamos a una elección interna, donde cada quien armará un movimiento. Una vez que el partido escoja a sus candidatos, toca armar una coalición que ya no es entre los mismos, porque ya salimos hechos uno solo, sino que es entre el Partido Liberal y otras fuerzas políticas. Ahora, se mencionaba el día de ayer, se especulaba que dos diputados se quedan en las filas de Libertad y Refundación. ¿Puede mencionar cuál es su proceso? No sé, dígame usted, yo no sé de eso. ¿Germán Altamiranda y el Ricardo Castro? No, pero es que nosotros, los que fuimos a presentar al Partido Liberal fuimos 10. Y ahí no estaba Germán, que es un buen amigo, así que no podemos hablar de él. ¿Y el Ricardo Castro? No, él no se retira, él continúa con nosotros. Gracias. 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 Gracias.